Y le voy a decir otra cosa, el Partido Nacional debería quedarse sentado a trabajar y a recuperar el partido, para recuperar el próximo proceso. No estamos en una situación de darnos el lujo, porque lo que traemos de lastre es una ancla más grande que la de cualquier barco del mundo. Tenemos muchos problemas con el asunto de la corrupción. Entre el Partido Libertad y Refundación Libre y el Partido Salvador de Honduras, ¿a quién mira usted de que posiblemente sea el presidente del Congreso, José Ramón? No, mire, tienen buenos candidatos, no se los puedo negar. El caso de Fátima Mena, por ejemplo, por el departamento de Cortés, sería una persona muy ponderada, preparada y me parece que tiene algo de experiencia, igual que Luis Redondo, si referimos al PSH. En el Partido Libertad y Refundación tienen más opciones, eso es innegable. Pero, ¿qué le conviene a Honduras? A Honduras le conviene un gobierno que rehabilite la economía. Y para rehabilitar la economía usted ocupa que el Congreso Nacional esté en perfecta armonía con el Ejecutivo. ¿Cuándo se da la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo? Cuando el presidente del Congreso no aspira a ser presidente de Honduras. Porque si el presidente del Congreso se vuelve un partícipe político para el próximo proceso electoral en 36 meses, usted está dividiendo desde ya el gobierno. Y el país requiere, después de este desastre de Juan Orlando Hernández y algunas decisiones erróneas que tomó en materia económica, me refiero. Señor, aquí se va a ocupar que confluyan todos los sectores. Gracias. Gracias.